Adelante De ahí no te pierdes nada, ¿sabes? Está muy bien, cabrón Mira cómo se ha quedado ¡FULL WIFU, gente! Esquiteado, esquiteado Oye, no se la tía, eso Oh, qué rica, ¿no? Pero picaos en ella Que está más de cerca Mira, fijaos aquí Estoy destruido, gente Os cuento Yo me he ido a comprar el traje Y cuando he visto el dinero que era He pensado En dos o tres horas me voy a gastar más En una mona china Eula, ¿no? Es un personaje que está que te caga, ya lo he visto O sea, yo ya sabía que estaba bien O sea, es que me abre el cojones Su mayor fuente de daño es físico ¿Qué quiere decir eso? Que te pega con la mano abierta No, en serio Que vale contra prácticamente todo Vale contra todo Ay, me la he probado Qué bonita es Qué bonita es, ¿no? Está muy guapa Pega muy rápido la tía, ¿eh? Es la polla, ¿eh? Nada, es muy guay Ah, esquipeable Esquipeable de mis cojones ¿Me oyes? En clase, como te llames ¿Cómo? ¿Dónde tiramos, gente? Ya sé dónde voy Me voy arriba del todo, gente Me voy con un poco Un equipo de pobres, ¿no? Ese es mi equipo Pulpocho, chicos No entiendo, pobre Estáis cuacaos Me vais a hacer sacar aquí A mi coleguita Bendy Mi mejor amigo A ver, lo que vamos a hacer Lo primero, ¿eh? Comprar lo que el juego Me ha proporcionado, gente Que es ni más ni menos Que esto Y aquí también me voy a calentar La primera en la frente La primera No quiero historias Venga, pum Tirada pocha, gente Pum, 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 pum Bueno, ¿me sales ahora O te pego una patada Al pudo monitor? A ver Tengo todos los personajes C6, ¿vale? Pero si me sale Gino mona Me toca los cojones Porque te estás riendo de mí ¡Bien! ¡Qué bonita es, ¿no? ¡Cab! ¡Pum! Dame otra ¡Pum! La primera Dame otra Dame otra ¡Que viene el poder Del P2Play! Bueno, no pasa nada Ha venido Ha venido en un buen momento Gente Gente, gente Gente Es como un pequeño ritual Ha dicho Aquí estoy yo ¡Qué encro! ¡Otra! Dame la gona ¡Otra! Más tibajitas Soy el único que a veces No diferencia el amarillo Del morado A veces dudáis A que sí En plan ¡Va, va, 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 va ¡Qué susto, niña! Primer dupe, gente ¡Eh! ¡Oh, va, va! ¡Dámela! ¡Dámela, mami! Si salen tres seguidas Será muy grande, ¿no? ¡Oh! Sonido de ludopatía ¡Cling, cling, cling! Aquí van tres, ¿no? Hay que sanear, ¿eh? Hay que comprar aquí 40 tiraditas, ¿eh? ¡Bum! ¡Saneamiento, bitch! Había que sanear, gente ¡Uuuh! ¡Otra! Vale, a ver, cuidado aquí, ¿eh? Mira, que salga cualquier cosa Menos mona Me queda una, gente He tenido muchísima suerte La taberna Mita la taberna en su spot Si en la siguiente Si en el siguiente cinco estrellas me sale Eula Regalo 20 subs Que salga, por favor Voy a sacar Todas del punto tirón 50 las de gemas Me he sacado los hitupes Ya no puedo, gente Si hablo, se... Ya está ¿Puedo hablar hace cero? Sí, ya lo miramos Te falta uno ¿Me falta uno? ¿Cómo que me falta uno? De los primeros 20 subs O sea, me acabo de quedar cuajado, ¿eh? ¡No! ¡Joder, puta! Aquí, qué pocha, gente Vale, 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 vale Joder, ven Joder, pedazo de tirado Esto le sale un free to play Y la paja que se hace Le banean una semana del juego Vamos a sacar el arma, gente No, aquí la pavón ya no, por favor Ya tengo toda ¡iau, cabrón! Esa es ¡Dame el alo, gente! Let's go Come now Vale Bueno, lo probamos con este daño ¿Qué es lo probamos? Con el boss este mismo, ¿no? Un poquito para ver qué tal. Y ahora ya le saco todos los dupes y a lo mejor me caliento con este árbol y la saco también. Esta hace cero, ¿eh? 260k, sin dupes y tal. Eh, pero el personaje es una fumada, ¿eh? Necesitamos con Alfredito. Alfredito, dame eso, niña. No veo nada. ¿Dónde estoy, coño? Vete. 300k. 400k. Me caliento, ¿no? Vale, ahí os dejo el combo, ¿no? Así como sería, ¿no? Vale, entonces, sabiendo esto, tenemos una misión, que es sacar el puto arma. Vale, espérate, porque yo estoy aquí sonando, suena el clink, clink. Bueno, bueno, joder, gente. Me quedo sin dinero, chico. Tengo que poner un sub-goal, ¿eh? Bueno, 40k de gemas. Será suficiente. Aprovechad ahora, gente, los T6. Que en cuanto baje las suscripciones, se acabo. Es que como salga la Favonius, me voy a joder, ¿eh? Ya tengo 5. ¡Me cago en tus muertos! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No empieces, eh! ¡Mierda de juego, gente! Tres, dos, uno. Necesito, necesito, necesito esto, ¿eh? Con esta canción es imposible que no me salga. Es técnicamente imposible, gente. ¡Me cago en la puta, gente! Por favor, como salga otra de esas de Favonius, te lo juro que podría hacer alguna locura. El rollo me echan de aquí. Salida. Padre que no te enteras, así no te va a salir, así nunca te va a tocar, tienes que poner esta canción. De nada. Gracias. La boca ahí calentosa. ¡Uf! ¡Qué rico esto! Esto es muy rico, ¿eh? Buah. Es de coña, ¿no? ¡Madre mía! ¡Me cago en la puta, gente! Mejor esta, ¿no? No, de noche. Están saliendo muy rápido, ¿eh? Mal. Casi me da algo, ¿eh? Te lo juro, me iba a tiltear, ¿eh? He tenido suerte que me han salido muy rápido, pero... ¿Veis? O sea, llevo en 40 tiradas 3. ¿Sabes? O sea, si no sale, lo entiendo. ¡Me he quedado un muerto, cabrón! Es que no quiero ni verlo, ¿eh? ¡Cabrón! Esto va a pegado. ¡Bien, gente! Miren, se remonta un poco. Aquí tienen que salir las dos A.N. aquí ya. Venga, si sale, es recta final, ¿eh, gente? Si sale ahora, os regalo 10 subs. Y si saliesen dos, que es imposible, os regalo 100. ¡Hasta por culo, gente! A ver, aún puede salir aquí. Podría salir, loco. Ojalá sea, ¿eh? Ojalá sea, chicos. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, loco. Ha salido muy pronto, ¿eh? Que bien, gente. Que bien, ¿eh? Vale, tiradas de proporción de juego. Tiradas del videogame. ¿32 tiradas he oído un momento? ¿Cómo está diciendo? Ah, que me va a tocar ahora. Solo queda una, gente. Y la tenemos aquí, calentita. Mira, pum. ¡Por favor, que sea ahí! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos felices, gente! ¡Venga, venga! Esa mala suerte que he tenido, que me la devuelva el señor. No, tengo algo mejor. Se viene ahora, gente. Yo no me acuerdo, hermano. Loquito, ¿eh? Como no me salga, loquito, ¿eh? Amor, me duele tanto. Me duele tanto. Que te fueras sin decir a Dios. Ay, amor. ¡Dámelo, cabrón! Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar. Me va a salir un single, lo sé. Pues nada, chicos. Ya sacamos otro día. A ver, no está mal, gente. Tiene velocidad. A ver, vamos a probarlo un poquito. Ahí te ha hablado, ¿eh? Ahí te ha hablado, ¿eh? Ahí te ha hablado. ¡Millón 250.000! ¡Millón 250.000! Let's fucking go. Clip de eso. El vídeo es muy clean, ¿eh? Mirad, mirad las hostias, mirad las hostias del final, ¿eh? Mirad lo que le pego aquí, gente. O sea, en un segundo le acabo de meter lo más grande. O sea, 140k le acabo de meter aquí. Y pum. Ahí está. Lo probamos con la lápida. Con la lápida, con el buffo, a lo mejor llego a millón y medio. ¿Cuánto? Un millón y medio, ¿no? ¿Ha sido un millón y medio? Clip, por favor. Clip. Clip y lo subimos. Ganar chino. He ganado. He ganado. He ganado, gente. Clip, por favor. Clip, 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 clip. Lo hemos ganado, chicos. Oh, Dios mío, Antonio. Otra más. Toma. Me lo ha bajado, ¿eh? Ha llegado. Padre, padre, padre. Aquí no era algo, ¿eh? ¡Uuuh! Otra. Es que... He tirado muchísima suerte, loco.